Música Hola chicos, bienvenidos a este tu segmento Preguntándole al experto, que nombre es Cristian Quintana Pues si te ayudare en las consultas relacionadas con el mundo de la guitarra eléctrica Esta vez nos han comentado acerca de las famosísimas cuerdas de colores ¿Funcionan estas cuerdas? ¿Cuál es mi opinión acerca de este tipo de cuerdas? Pues la verdad, les voy a comentar lo siguiente Para mi este tipo de cuerdas, y más que nada lo que yo he visto a nivel mundial Por las oportunidades que he tenido de viajar a tocar en otros países Y pues, a estar con otros guitarristas profesionales de muchísima experiencia Es que este tipo de cuerdas son cuerdas fashion O sea, en este caso, este tipo de cuerdas únicamente sirven para que tú Pues te subas al stage con tu guitarra, que tu guitarra se vea muy bonita Que los colores de las luces, que como son fosforescentes, se prendan Tu guitarra se vea bonita, estén lindas para las fotos Y para nada más O sea, son cuerdas que inclusive el mismo fabricante te dice que son desechables Esto quiere decir que te servirán para tocar máximo en uno o dos conciertos Y las tienes que cambiar No es una ventaja tampoco tenerlas porque son muy tóxicas Son cuerdas que, qué sé yo, si las utilizas muchísimo Su agente químico, pues puede seguramente en algún momento Si tienes algún tipo de alergia, podría producirte alguna molestia en tu salud Así es que tampoco es recomendable por eso Son cuerdas que se desgastan rápidamente el color, ese químico que tienen ahí Ese colorcito que ponen, pues la verdad eso se desgasta muy pronto Y la cuerda queda ya sin timbre, queda inhabilitada Y hay muchísima gente que piensa que eso va a mantenerse de por vida No, son pésimas ese tipo de cuerdas Yo les recomendaría que más bien ustedes traten de buscarse siempre las cuerdas Que son, como darles un ejemplo, las normales Las cuerdas que yo les podría recomendar son Ernival, Elixir de Brasil, buenísimas cuerdas Hay una nueva marca de Estados Unidos que se llama Chromecast Buenísimas cuerdas Cuerdas también les podría recomendar Diadario También muy buenas Y pues, más que nada para que ustedes tengan una idea De cómo se, el periodo, más bien el tiempo que las cuerdas se las utiliza Es máximo, máximo de unos tres meses Siempre es recomendable cambiar tus cuerdas cada tres meses Para que tengas más que nada un timbre Y para que siempre tengas la tensión óptima en lo que es tu guitarra Recuerda que tú siempre que vayas a cambiar el calibre de tus cuerdas Trata de que siempre hacer una nueva calibración Porque la tensión hace que cambia el tacto Y pues después tienes los fallos de que está muy dura la guitarra O que te está trasteando Y pues esto es relacionado siempre con el calibre Y más que nada por la mala calibración Una de las situaciones que la gente no comprende Es que el clima también afecta muchísimo Afecta muchísimo dentro de la calibración Y también dentro de las cuerdas Cuando tú a tu guitarra no la vayas a utilizar durante un periodo Es muy recomendable que tú las quites la tensión Usa las desentorches para que la guitarra no tenga tensión Y el alma pueda mantenerse mucho más Así es que chicos Espero haberles contestado con esta pregunta que me han hecho Este tipo de cuerdas realmente no sirven Son cuerdas fashion, son cuerdas para el momento Son cuerdas para el stage Músicos de otros países como Norteamérica Músicos que tienen endorsements Pues pueden darse ese lujo porque reciben esas cuerdas De entre 100 y 50 juegos Y entonces pueden Y como aparte tienen su guitar Que les mantiene su guitar Pueden darse ese lujo de cambiar para cada concierto Las cuerdas Así es que no es una buena idea Tener esas cuerditas de colorcitos Espero les haya servido estos consejos Y recuerda que esto ha sido un segmento acá Que se llama Preguntándole al experto Que no es Cristian Quintana Y siempre acá para servirles a todos ustedes Un abrazo y rocken chicos Un abrazo y rocken chicos Un abrazo y rocken chicos